9 minutos restan para las 9 de la mañana en todo el país. 10 grados es la temperatura actual en Capital Federal y alrededores. Renovamos los muy buenos días para toda la gente que recién nos sintoniza y se engancha a través de la pantalla de Canal 26. Ayer se pudo visualizar desde los cielos de la Capital Federal y muchos lugares del mundo esta super luna azul, ¿no es cierto? Más temprano también la pudimos compartir desde la pantalla de Canal 26 porque todavía no había amanecido. Esto se vivió en gran parte del mundo y en muchas zonas especialmente así, con estas imágenes lindísimas. ¿Pero dónde estamos ahora y desde dónde se vio esta super luna azul? Que por supuesto explicábamos más temprano, ¿no? No es que se iba a ver azul, sino que se la llamó así porque era la segunda luna llena en el mes. Con lo cual, esto no pasa seguido, que haya dos lunas llenas en el mismo mes y esto transitó en agosto. Una rara super luna azul apareció en los cielos del Reino Unido este miércoles vista desde Londres. Bueno, la luna se considera una super luna cuando alcanza el punto más cercano a la Tierra en su órbita, ¿no? Lo que la hace parecer mucho más grande incluso desde la Tierra, aumentada un 7% su diámetro. Pero atención, una luna azul, bueno, como te contaba y te explicaba, no se refiere a su color, sino a cuando hay dos lunas llenas en un solo mes. Y esto pasó en este 2023 en el mes de agosto. La próxima super luna azul recién se verá hasta la década de 2030. Con lo cual, y por eso te insistíamos, ¿no? En las primeras horas de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, que salgas a ver porque realmente era una imagen lindísima para disfrutar desde nuestro país.